4 importantes lecciones de reforma escolar Hace 25 años la Comisión de Excelencia en Educación publicó el estudio Una Nación en Peligro subrayando los problemas en nuestras escuelas públicas Desafortunadamente muchos de los mismos problemas aún existen en nuestras escuelas públicas hoy en día Después de 25 años es tiempo que aprendamos 4 lecciones de reforma escolar Primero, gastando más no es la respuesta Desde 1970 hemos gastado casi el doble por cada niño ingresado en una escuela pública Pero las pruebas de los exámenes nos dicen que niños americanos no están logrando la misma excelencia académica Segundo, el gobierno federal no puede corregir los problemas en nuestras escuelas públicas Desde 1965, miles de billones de nuestros dólares han sido gastados en programas educativos para mejorar nuestro sistema escolar Pero estos programas no han hecho el cambio necesario Tercero, dándole a los padres la opción educativa funciona Durante las últimas décadas más y más estados han estado implementando más opciones educativas para que padres puedan escoger por sí mismos a qué escuelas mandar a sus hijos Según encuestas, estos programas son preferidos por los padres Cuatro, estados pueden ser líderes en mejorar el sistema educativo Los mejores reformas han sido implementados a nivel estatal Aunque el progreso ha sido mixto, estados han hecho los mejores cambios con mejorando los niveles académicos y mejorando la calidad de maestros Conclusión, nuestro país no puede seguir esperando otros 25 años para que nuestras escuelas públicas sean mejoradas Un reciente estudio reporta que más de un millón de niños paran sus estudios cada año En muchas de nuestras más grandes ciudades apenas una mitad de los niños terminarán sus estudios escolares No podemos continuar en este fracaso Cuatro importantes lecciones de reforma escolar Simplemente gastando más en nuestras escuelas públicas no es la respuesta El gobierno federal no puede resolver los problemas en nuestras escuelas públicas Apoderando a los padres con la opción educativa funciona Estados pueden ser líderes en mejorando el éxito académico For more information, log on to heritage.org